Atención YouTube, es el show de Luigny, hay mucho contenido en nuestro canal, no hemos dejado de darte contenido, calidad y demás, así que busca en el canal todo lo nuevo que tenemos para ti. Señores, se casó un amigo, un hermano, Wilson Suérez. Yo soy de los que celebra el amor de los que ve y admira a los hombres que en este tiempo deciden contraer nupcias por lo difícil que está la coinonía de dos personas. ¿La qué? La coinonía, la unión. Bien, Jackie Núñez. Ustedes saben que ahora mismo, y más en los tiempos que estamos viviendo, las mujeres no quieren casárselo. Por el suicidio que él cometió, tú lo estás feliz. No, yo lo felicito porque igual que yo tomé una decisión y para mí fue la mejor decisión, más cuando es con alguien que te complementa. Eso es porque tú estás empezando. No, pero tranquilo. Él tiene ya un año. El otro diciembre. Trata de que cuando tú lo decidas sea, tú piensas igual que yo. Guarden este video en diciembre para el 2024. Pero que todo es posible porque no todo es perfecto. Él va a cambiar la versión. Eso, no, no, no. No, no, no. Un matrimonio de altas y bajas. Exacto. Que tú tengas un momento de turbulencia no quiere decir que es un suicidio nuevo. Y la crisis es a los cinco años. Entonces, en el caso de Wilson Suérez, Wilson Suérez se casó. Eso es legal porque vamos a felicitarlo, pero es de verdad, él se casó. Bueno, la fotografía es ahí en una oficina. En una oficialía, así. Bueno, claro. Bueno, si hablé con Wilson Suérez ayer porque inmediatamente comenzó a circular parte de la foto, le escribo. Pero llamaste para felicitarlo o para cuestionarlo? No. Para las dos cosas. Que sí era cierto porque puede ser que sea una vaina de una película. Entonces, como me une. Yo pensé que era eso. Como me une una gran amistad con Wilson hace años, entonces le dije, pero venga acá, yo no sabía que tú estabas comprometido. No te invito. Me dijo, sí, que tenía un año y medio de relación y que tomaron la decisión entonces ya de casarse. Y que una güibirichibiri que estaba por ahí, le hizo la foto y la subió. Pero que posiblemente este próximo sábado, él estaría compartiendo una foto ya de con quién contrajo matrimonio. Eso fue muy rápido, si fue un año y algo. Pero ¿y qué es lo tuyo? Fue muy rápido. Algo que sí me explicó Luis es que, por ejemplo, su vida personal, él es muy cuidadosa con ella y que quizá mucha gente se ha encontrado como que muy grande que le haya dado ese paso, pero que él es cuidadoso de su vida. En un año y algo, esa muchacha ya no ha sanado su ex. Y que se tenga cuidado. No, no, pero un año y medio de relación es suficiente para tú decidir si te puedes casar o no con una persona. Entonces, con este matrimonio, Wilson despeja toda duda. ¿Qué dudas? Lo que se decía de Wilson. ¿Y qué es lo que se decía? Que se pensaba que era del otro bando, Wilson. Bueno, acuérdate que en unas declaraciones que él le dio a Luz García, él dijo que él era de todo y que su sexualidad era muy abierta. Bueno, se acaba de casar con una mujer. ¿Y eso qué tiene que ver? Él dijo que le gustaban las orgías, ¿no fue? Sí, todo. Ay, mi madre. Felicidades, Wilson. Felicidades, mi amiga. Que eso era muy importante. Pero ¿con quién fue que se casó? Con una joven. Con una mujer. Él lo va a decir el señor. Claro, sé que es una mujer, pero ¿con la que dejó al otro muchacho para estar con él? No, no, está loco. Ah, ok. Viste lo que yo te digo. Ustedes no saben un año y pico y muy poco. Pero que no fue con ella. Ah, pues felicidades a nuestro amigo Wilson Sued, uno de los mejores comunicadores de la República Dominicana. Sí. Ah, está tranquilo, Wilson. Y el mejor, el mejor en el Cibao, claro, después de Francisco Vásquez. Así que felicidades. ¿Y al cocodrilo donde tú lo dejas? No, pues ya el cocodrilo está pasado meridiano ya. No, 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 no. No ha pasado. Es otra generación. No, no, no. Pasado meridiano. No, es el cocodrilo. No, 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 no. En la actualidad, en la actualidad, en la actualidad es Francisco Vásquez y Wilson Sued. Es el cocodrilo, Francisco y Wilson. Escúchenme, escúchenme. Poner al cocodrilo en ese grupo de gente es faltable. Pero es que él está haciendo comunicación, Luis. Él está en televisión. Está hablando de animador. Lo que hizo el cocodrilo, ellos dos, le falta mucho por hacer. No, no lo van a hacer. Y para mí, Will, primero cocodrilo. Cocodrilo, Wilson y Francisco. Bueno, Francisco. Francisco. Francisco ya hizo los premios soberanos con Pamela. Cocodrilo, Wilson y Francisco. De la nueva camada porque el cocodrilo, el cocodrilo está en el top. Wilson. Francisco Vásquez y Wilson Sued. Bueno, está bien. Ahí están compitiendo Wilson y Francisco ya. Felicidades. Felicidades por su boda que debió de invitarnos para cuando te vuelvas a casar. Así mismo, Wilson. Callao. Sincero gente del medio para que vayan a criticar. Así mismo como firmaste el contrato en Telemicro para tu entrada estos días. Callao. ¿Cuándo es eso? Yo te encontré y te vi. Sí, muy callado nos dimos cuenta. René Brea, ¿cuándo era de Telemicro? Ya comienza. Ya hay contrato firmado con la casa de Lottie Tucker y también hay contrato firmado. ¿También? ¿Eso va para ahí? Sí. Tú sabes que tú ibas para allá también. Yo no sé por qué no entraste, pero tú ibas para allá. Y también... No te convenía. No te convenía, ¿no? ¿Verdad? Y también va Wilson Suez. Va para el sistema. Y para que ustedes vean si el diablo es sucio, señores, ese viernes me invitan a las seis de la tarde a un programa de radio allá en Telemicro. Ahí sabré que estaban llevando a la gente a firmar. Y dicho y hecho, yo subiendo y me encontrando con Wilson firmando. Eso sí, seguro puso blanco. Se le han puesto difícil a René, parece. Porque han frenado todo. No, quizás... A pesar de que era fin de año también. No, quizás estaban esperando que llegara el dos mil veintitrés para empezar con los cambios y las nuevas producciones. El que no anda en gente Fausto Mata. Fausto Mata dijo que donde esté Pachulí y donde esté Correa, él no participa en esa película. Pero adivina por qué. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en estos días ellos estaban en la ciudad de Nueva York. Ellos están enemiguitos. Exactamente. Estaban en la ciudad de Nueva York y el avión los dejó por culpa de Fausto Mato. Eso es según la versión. Ah, de... ¿De qué yo dije? Fausto Mato. Ay, este mismo. Eh, de mi amigo Fausto. Exacto. El detalle está en que los muchachos, Aquiles Correa se molestó con Fausto, les reclamó y le dijo que por estar bebiendo, el avión los dejó. Y mira, Aquiles es un tipo responsable. Entonces, exactamente. Y me quería dar golpe el otro día. Entonces... Con la vaina y la bebida. No, no, no. Yo no te estoy dando golpe. Yo te estoy diciendo que tú no puedes hablar si tú no tienes el dato y tienes cómo... Pero ¿y ese dato? Sí, pero eso lo sabe Correa, no tú. Yo soy compañero. Yo te hablé del dato que yo veía. Tú lo sabes por rumor, ¿no? No, no, yo lo veía. Ah, tú lo veía. Ok, enséñame el video. En la bomba que está... Enséñame el video. Yo no lo tengo. Que no deben de grabarlo. No puedes cómo comprobarlo y te pueden meter un lío. Pero que yo no estoy afirmando. Además, Luis, ni también su hermano aquí lo dijo. O sea, su hermano dijo que tenga sido un problema. Ok, vamos a escuchar el audio donde Fausto Mata dice que no estaría en una película si están ellos... Vamos a escuchar entonces las declaraciones de Fausto Mata. Los Sanky Panky. Dale. Sanky Panky. Ay, Dios mío. La automática. Que hay porque se hizo el... Claro. O sea, aquí para que es... No, sí. Buenísimo. Vamos a escuchar el audio. Dale play for Nelly para que... Del amor al odio entre Aquinas Correa y Pachulí que ahora abriendo el año que supuestamente tú le dijiste a Robertico si ellos están ahí yo no estoy en esa película. Pura realidad porque lo que pasa es que yo me cansé de ser la percha de camisas baratas. ¡Oh, guau! ¡Guau! 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 Oye, Fogón ahí afinando. Pero, 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 Fausto, no trate así a tu compañero. Esa gente... Yo creo que más que compañero de él, son como hermanos. Hay que decir que la trayectoria de Pachulí, Fausto y Correa viene desde Sanky Panky 1. Claro. Y de ahí en adelante ellos hicieron Sanky Panky 2, hicieron las 3 y trabajaron en dos mil rinqueños, creo. Pero muy aparte de eso, ellos hacen un show a nivel mundial, dígase, en diferentes países de Estados Unidos, cruceros y en Puerto Rico tienen un fijo como entre 10 o 15 veces al año. Sí. Esto desarticula este trío que lo hace muy bien. Entonces, Fausto al decir que él se cansó de ser percha de ropa barata, lo que está... Claro, usted es el más famoso. Oye, lo está poniendo ahí por debajo. Y el que tiene más trayectoria, pero es un conjunto de personas. O sea, usted era un trío de humor, de películas, de monólogos. Y creo que es muy desacertado esto porque donde los contrataban, los contrataban a los tres por el show que hacían los tres. Claro, se complementaban. Si tú eres tan bueno, entonces vamos a ver si, por lo menos en ese show que lo contrataban fijo, si no se arreglan, que ojalá sea así, entonces te contraten a ti solo porque a la cima se llega para celebrar con más personas, no para celebrar solo. Bueno, está muy fuerte. Así mismo lo puso su ubicata hace unos días a Nahüero, donde le dijo algo muy parecido a esa frase que le utilizó. Pero será que Fausto está... Anda como un carrito chocón, tarde o temprano esas cosas le van a estar afectando y ya le están afectando. Porque no es la verdad que después de tú tener una relación tan larga de compañerismo, de trabajar juntos, de dormir juntos, de andar juntos, tú vengas a chocar por un malentendido o por una situación que se dio por tu culpa. Porque lo que pasa es que Aquiles Correa tenía una serie de eventos aquí en República Dominicana, compromisos, y al del avión dejarlo, entonces todo fue un efecto dominó. Sí, claro. Por culpa supuestamente de él estar allá bebiendo en Nueva York. No, es que si es culpa de usted, usted tiene que admitirlo. Claro. Si llegué tarde y ya no venía a refugiarte y escudarte minimizando a tu compañero. O sea, tú no eres percha de ropa barata. O sea, que correr y Pachuli no tienen trayectoria. No, y podríamos pensar que esto no es una situación nueva, que quizás ha pasado varias veces que ellos se molestaron de esa manera. Porque si pasa la primera vez, yo no creo que la relación se rompa ahí. Eso ha pasado. Yo que no he trabajado con Correa, pero me han dado muy buenas referencias de la responsabilidad de Correa. Y responsable. Y si es como me dicen, que hay un tipo por la línea, si es igual a las seis de la tarde, a las cinco y cincuenta y cinco está ahí. Y además, sabemos la agenda. Correa es uno de los humoristas que más se mantiene. Está en un programa de radio en la mañana, un programa en la tarde. Tiene compromiso con muchísimas marcas. Y no dudo que haya sido que perdió, tenía un compromiso con algún cliente y por ese vuelo no pudo llegar a tiempo. Claro, porque todo comenzó en Nueva York, fue que surgió toda la situación y a partir de ahí, entonces, supuestamente, Fausto le ha exigido a Robertico que no lo meta en una película, ni a Pachuli, ni a Correa, porque si ellos están, él no estaría. O sea, eso es chantaje, Fausto. Y es una pena. Robertico se va a llevar de fondo. ¿Son compadres? Bueno, nos daremos cuenta en la próxima producción si va a estar o no. Fácil. Y aparte de eso, Luigny. Por eso no, porque Correa no va a hacer toda la película con Robertico. Y aparte de eso, Luigny, hay una producción Sanky Panky Pendiente, que es Sanky Panky Safari, que es grabarse en África, donde ellos serían los protagonistas nuevamente. ¿Cómo va a ser eso? Por su cuarto, él lo va a hacer. Llévate de mí. No, pero es que si él anda con esa artanería, ahí va a haber un pleito, mi amor, de apague y vamos. Bueno, te voy a decir algo. Si hay una amistad de tantos años, y también a nivel laboral, puede que la marea baje y en algún momento se arreglen para poder llevar a cabo otro proyecto. Es que ya pasó lo público. Sí, a Robertico que arregle eso. ¿Cómo Robertico? Robertico, claro. Bueno, ¿puede unirlo? Robertico, monseñor agripino. Sí, Robertico que arregle eso ahí. Al final, yo creo que Fausto debe ir reconociendo, es un tipo con demasiado talento, pero que su situación personal no haga que pierda el respeto que tiene en el negocio, y peor aún, que pierda a los buenos amigos que tiene al lado. Claro. Ahora mismo, en este tiempo, como estamos viviendo, lo más difícil es tu encontrar un amigo. Y si esa gente se ha mantenido durante tanto tiempo siendo amigo de él, y sobre todo los números que hacen en Puerto Rico, ellos hicieron una serie, hacen presentaciones en stand-up y demás, coño, vamos a facturar porque el tiempo no tapa. Tú te dicen, no, que no voy a estar con fulano, pero va a seguir, si usted fue que puso el huevo. Oye, para que la gente sepa, Pachulí, Correa y Fausto Mato, cuando están en Puerto Rico, o sea, es una locura real, o sea, la gente hace ese foto, ellos tienen merchandising de ellos, o sea, es real, y el show que ellos hacen en este lugar que no recuerdo el nombre ahora, o sea, se repite muchas veces por lo bueno que lo hacen, y cuando ya están allá, también son marcas de, o sea, son figuras de marcas, individual y en conjunto, entonces, ojalá arreglen esa situación. Pachulí, vamos a llamar a Correa, dale, llámalo. Déjame llamarlo a Norbert. Él está al aire, si él está al aire ahora mismo, es nuestra emisora acá, el programa de la mañana, creo, vamos a llamarlo. ¿Qué? Déjame marcarle ahí, le estoy marcando a Norbert. Vamos a ver si Correa está ahí. ¿Qué le es Correa DiCaprio? La estrella Correa. Ay, Correa. Es parte de nuestro grupo RTN. Déjame ver si mi amigo Correa va a coger el teléfono, ahí estamos marcándole a Correa, a ver, él se lo va a olerse. Sí, claro, pero por supuesto. Esta llamada temprano no es por otra cosa. Claro. Sí. Ay, no, no. Está agotado por eso. Él se lo está llamando por algo. No, no, con eso despierta temprano. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que se resuelva. Y estoy en el canal de YouTube de Pachulí, porque él estaba haciendo unos contenidos, pero veo que no lo sigue produciendo, que era como el show de Tony Pascual. Él tiene dos canales, Tony Pascual. Ah, me estás devolviendo, me estás devolviendo, Luigny. Ok. Vamos a ver. Correa, ¿cómo estás? Buenos días. Richard de este lado. Buen día. Mira, te tengo al aire en el show de Luigny. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Feliz año nuevo. Felicidades. Perdón, estaba hablando con alguien cuando me llamaste. No, no hay problema. Mira, yo necesito que tú nos aclare qué es lo que ha pasado con tu compañero Fausto Mata, porque tengo entendido de que se dio una situación con ustedes en la ciudad de Nueva York y a partir de ahí la relación se ha fracturado. De los amigos no se habla. ¿No? No. ¿Sigue siendo tu amigo? Yo sí soy su amigo y yo no hablo de mis amigos. Hablo, Correa, soy un hombre, un estrella. Eres un estrella. Oye, Correa, te quiero y te amo ahora. Gracias, Correa. Un abrazo, muchachos. Cuídense. Correa. Los amigos solo dicen las cosas buenas y las cosas buenas se le dicen a los amigos. Atención, Fausto. Correa, tenemos un cerveceo pendiente, ¿oíste? Cuando quieras, cuando quieras. Aquí estoy llegando a telemicro a una entrevista que tenía tiempo pautada. Pero nada, muchachos, otro día será, otro tema será. Un abrazo, Correa. Un abrazo, Correa. Muchas gracias. Fausto, lo que te acabo de decir. De los amigos no se habla. No, 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 no. Ah. Y de gente real que te considera un amigo. Mira lo que Correa pudo comérselo como él lo hizo ayer. Sí, va a hablar. Y mira lo que dice Correa. Eso no es manejo porque Correa sabe que le va a funcionar decir cuál de vaina. No, y si es verdad. De los amigos no se habla. Que quien falló fue Fausto. Él pudo haber dicho lo que sea y no lo hizo. No, y que él sabe que mañana se arreglan. Y eso se queda en internet, en el canal de Luis, ¿no? Muy bien. Digo, se arreglan porque Correa me lo dice a mí, te doy una pela de lengua desde aquí hasta Dubái. No, quizás ellos conocen a Fausto y saben que Fausto es mecha corta. 8-09-338-1037. ¿Qué opina el público? Se lo creyó Fausto. ¿Eh? Se lo subió la mamma. Hace mucho. Pasa mucho. Hace rato. Yo creo que Fausto se ha desviado un poco de sus inicios. Llama a Fausto, llama a Fausto, llama a Fausto. Déjame ver si Fausto me lo coge porque no me quiere coger el teléfono. Él no te lo va a coger, pero para hacer el Instagram. Si no, llama ahí a donde dice Axel, a la bomba. A esta hora él no está ahí. Axel es el que dice que le fijó ahí. Es su hermano. Ah, su hermano, sí. Vamos a llamar a Fausto. A ver si lo coge. Para cumplir. Le informamos que se llama Fausto. Imagínate. No, pero está acostado. Está acostado. Mírame por WhatsApp. Sí, entonces, sí, ese es el número de él. A ver, Richard, ¿no tienes paquetico? Pórate una recalga. No, tú viste que salió la cosa. Carlos, ponme una recalga, Richard. Ajá. Ya, Carlos. 8-09-338-1037. No lo tengo registrado. Ah, es que tú lo odias, Edil. Déjame ver si él me coge por WhatsApp. Ay, te he dado un pa... Si lo despiertas, ya tú sabes. No importa, total. Más de lo que yo he aguantado en esta vida. Vamos a ver si respondo. Uno más, uno menos. Son las 8-1 en el show de Luis Nicorporal. Ahí estamos llamando a boca de piano. Fausto Mata. Fausto Mata. Lili, yo creo que está durmiendo. Llámale el mano, entonces. Tiene que estar resacado. Llámale el mano. Ah, no, pero que usted... Ok. Mira a las 2.35 de la mañana. ¿Qué opina el público? 8-09-338-1037. Ay, mi amigo. De Correa, Fausto Mata, Wilson, Sued y demás que contrajo matrimonio. A mí me gustaría escuchar la opinión del pueblo de estos temas. Usted me dice lo que ustedes entienden. En su parecer. Nosotros como panelistas dimos nuestra opinión. Ahora la del pueblo. El pueblo que también es importante. ¿Verdad que sí? Todos contra fautos. No, 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 no. Fautos de lo bueno. Como contra fautos, no. Sí, claro. Él es bueno que pierde un poquito la paciencia. Eso es lo que sucede. Hello, buenos días. El público habla adelante. Quiere ser político. Hola. Buenos días, buenos días. Buen día. En relación a Wilson, yo pensé que el tipo era Kundang. Pero ya, se tapó hoy. Ay, no. ¿Y qué tiene eso que ver? ¿Por qué tú le dices? No, porque se casó. Yo te dije que se despeja dudas. Claro que todo el mundo lo pensaba. ¿Tú no lo pensabas? Yo no lo pensaba. Yo no lo pensaba. Y te voy a decir algo. Yo decía que es un desperdicio. Desperdicio porque si todo el mundo está comiendo. Yo sabía que no lo era. Todo el mundo comía. Yo sabía que no lo era. No por dejarle que todo el mundo comiera. Pero habían dudas de Wilson. ¿Están durmieron juntos alguna vez? No. Mira, yo te voy a decir algo, Richard. Eso le duele a uno cuando uno ve que uno pierde. Bueno, mi amor. Hello. Buen día. Hello. Buenos días. Adelante. Hola. Mira, cuando la arrogancia se le sube a la cabeza a la persona, se le pierde la humildad. Ay. Y él debe de cambiar. ¿Quién? ¿Él? ¿Quién? Fausto. Fausto. Ah, ok. Estoy de acuerdo contigo. Fausto, está a tiempo de cambiar. Bueno. Pero ¿y por qué dicen arrogancia? ¿Por qué él y yo no lo conocen? Es que se está viendo así, Luis. Es que ya lo ha hecho varias veces porque mira con el nagüero los otros días. Ah, sí. Con el nagüero. O sea, que él se molestó porque el nagüero se salió. Hello. Se fue del estudio. Buenos días. Se lo almorzó. Oye, ¿qué pasa con Fausto? Él es humorista. Ajá. Pero ya él se cree otra cosa. Entonces, cuando tú buscas por toda la persona que tú le tiras a todo el mundo sin tan el caso. Entonces, hay que revisarlo. ¿Sabes? Estaba enfermo que, uh, que estoy malo. Ahora mira de quién tira. Bueno, Correa. Bueno, gracias. Venimos en breve. No se mueva nadie en las 8.3 minutos. Esto es En Vivo. Desde que salió el show de Luis Mi Corporal, las ventas de Prodón han aumentado.